Una de nuestras películas favoritas es sin lugar a dudas Monster Inc. La hemos podido ver cientos y cientos de veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 10 errores que no habías notado de la película de Monster Inc. ¡Vamos con el video! 1. Cuando acaba la jornada de sustos, vemos que el reloj marca las 6. Muy curiosamente más adelante, cuando Zully se encuentra con Boo, al parecer los animadores se confundieron un poco, ya que el reloj marca las 5.48. 2. Cuando Zully está con Mike y Selma en el restaurante de comida oriental, observen que en primer plano la carta no tiene logo. Cuando cambia la toma, por sorpresa aparece. 3. Cuando Boo está en casa de Mike y Zully, vean que detrás de ella está un póster. Cuando comienza a llorar, este desaparece. 4. Cuando Zully va a dar una clase de sustos y está en el cuarto simulador, vemos que en la pared hay un abecedario, pero aquí hay un error muy curioso, ya que la letra J está al revés. 5. En esta escena hay algo mal con el agente 0-112, ya que del lado de Mike se encuentra uno y al lado de Rose otro. Recordemos que cada uno de los agentes cuenta con un número diferente. 6. Cuando Mike sorprende a Zully con la puerta de Boo, en primer plano observen sus manos, y no lucen tan sucias. Pero de pronto, cuando cambia la toma, sorpresa, sus manos de Mike están completamente manchadas. 7. Cuando comienza su jornada de trabajo de los monstruos, observen la puerta de Randolph. En primer plano vemos que la maneja de la puerta está del lado izquierdo. Cuando cambia la toma y sale Randolph de asustar a su niño, la maneja cambia de lugar. 8. Cuando Zully y Mike están en su casillero, vemos que detrás de ellos está este personaje dejando su casco en su casillero. Por arte de magia más adelante en la escena, cuando volvemos a ver a este personaje, sorpresa, vuelve a tener puesto su casco. 9. Cuando Mike Wawzowski tira en el suelo su bola de nieve de limón, curiosamente cuando cambia la toma y esta se amplía, ¿dónde quedó la bola? 10. En esta escena, cuando Zully está en su vestuario y esconde los juguetes de la habitación de Boo en un casillero, es claramente el casillero número 193, que se ve puesto en ambas manos. 10. Sin embargo, cuando cambia el ángulo de la cámara, el casillero en sus manos es curiosamente el número 190, a pesar de que sus manos absolutamente no se movieron de un casillero a otro, entre las dos tomas. Estos han sido los increíbles errores que encontramos en la película de Monster Inc. Esperamos te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!